bienvenidos volvemos al señor de los anillos regreso a moria volvemos al descenso sin nombre bienvenidos y continuamos buscando el camino a la dragona creo ahora que no me veis la cara creo que ya lo he encontrado después del último episodio estuve dando unas cuantas vueltas por aquí bueno más que vueltas unas cuantas escaladas como veis hay rastros míos por todos lados hasta que encontré esto esto que ahora es muy luminoso porque ya hay una lámpara de duri bueno hay dos hay otra detrás antes era una cueva de sombras sombras lilas y sombras oscuras no se veía nada pero bueno llegué aquí empecé a investigar todo repare la lamparita está mate aquí el nido de arañas y estuve excavando ahí arriba es cabe ahí detrás del hierro otra lámpara por aquí es cabe por allá frustrado muy frustrado no encontraba nada y más cosas o sea por aquí el camino continúa y por allí también no lo parece porque no y aquí también hay un caminito el descenso sin nombre sales a otro sitio pues el camino a la dragona o lo que espero sea el camino la dragona estaba y lo descubrí de casualidad como siempre ahí arriba y no se veía no se veía nada pasé por delante bueno mira donde hizo el campamento y investigue todo aquello por allí parte del mapa por otro lado aquí ahí al fondo al fondo hay una cosa para picar hasta que no viene si lo iluminas no se ve y adivinado por fin en el mapa entras ahí que no puede entrar en los dominios de los orcos de la sombra que estos son los orcos son están duritos vamos a decir pero ya estamos por fin en la habitación esta que es donde quería yo llegar así que vamos a ver de vuelta al trabajo los orcos tienen que ir a trabajar también pobrecito les obligan a trabajar ahí están todos hola bichos estoy de visita estos ya no van a ser tan fáciles como en el que dan hasta aquí como en el episodio anterior no le pegas a la pared que rompéis por la decoración tan bonita horca que tenéis aquí heredada de nosotros los enanos más o menos se mueren esta espada esta espada bola los bichos y por aquí la dragona debería estar cerca 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 no tengo muy claro si podemos enfrentarnos ya la dragona creo que os lo comenté en episodio en otro episodio pues piedra solar sí vale en otro episodio que la dragona la pelea de la dragona tiene como diferentes fases o tenía diferentes fases en el modo historia aquí no tengo ni idea el juego está cargando algo grande porque le ha pegado un golpe un lagazo vale creo que sé lo que es eso estamos en el pozo de sombras me parece que se llama si tiene pinta esta es una habitación especial también hola buenos días buenos días que excaváis dejad de excavar las ruinas enanas malditos no me hacen ni caso de aquí que esto sombra todo ha vuelto el better weapon hay que no estoy cargando ratón fallas más ya que una escopeta de feria tengo el ratón el botón izquierdo tampoco pocho demasiado juego pero mal que la armadura de protección de sombras porque si no estaríamos ahora un poco mal porcarga ahora venimos por aquí recuerda haber leído un comentario ahora que ve la estrellita esa al lado de eso de orco que hay una estrellita un comentario vuestro que dice que eso es como indicador del nivel del orco es un orco élite bueno básicamente que aguanta más segura seguramente es que aguanta más desesperación maldición en la sombra se va que maravilla de armadura yo no sabía lo que era no sabía si en un estado alterado si la vía yo pensé que mis armas le meten fuego o alguna cosa pero no es básicamente que es un orco más duro de pelar y si la verdad es que se nota esto es un jefe creo un sello enano ancestral que subyuga a las sombras seguro que tiene algo que ver con el jefe de la casa de durin es un jefe sí sí jefe de guerra hay que reparar ese sello no he visto pozo sombrío más grande que este no sé si esto es nuevo porque en el modo historia estás buscando este pozo porque el cuervo te lo te lo aplica tienes que ir aquí y taparlo y hacer no sé qué y necesitas me parece que era una de las armas de mithril necesito una lanza o un martillo de mithril o no sé qué era estás muerto también y es que no me duran nada no me duran nada pero aquí ha dicho él mismo esto es un pozo de sombra no sé qué no sé cuánto pero no me ha dicho cómo taparlo un sello ancestral enano que subyuga a las sombras seguro que tiene algo que ver con el deber de la casa de durin había que reparar la estatua que da reconstruir hay que reparar este sello vale vamos a reconstruir la estatua tú eres un monumento a durin empezó a cantar venga al canturreo se gira solo que mires a la cámara ahí está con tu relocho vale hasta que durin despierte y que sigue echando pestes escuchando voces en mi cabeza vale esto es una piedra de historia se puede leer otra vez como otra vez pero quiero leerlo aunque sea una vez yo no puedo leer nada pero si ya lo he reparado normalmente las letras aparecen he seguido aquí o algo el linaje de durin su familia la talla de su familia debería estar cerca de ver a saber dónde es a los muzcabal no no es vale pues la piedra de historia esta no tiene historia lo he roto con mi martillo sí he sido yo a ver mi cagador jefe orco este aquí tenemos la roña que suelen guardar los orcos típica y corriente allí tenemos un camino hacia arriba y por allí tiene pinta de ser el camino a la dragona y ahí hay una piedra de viaje rápido preparada para cuando mueras poder aparecer cerca pero me es un efecto visual o se ha reparado además señor que estabais sentadito ha sido tú que quería repararlo yo no se te ocurre yo te ruego o si ha sido repararlas todas y ya está pues vale así es fácil pero en el modo historia necesitaba una lanza de no sé qué de mithril un arma especial que cerraba el pozo no sé qué rollo era guay el cerrado el pozo de sombra así es que soy mejor aún que en la vida real esta pesadilla me da superpoderes dragona dragona malvada y estoy viendo un montón de cosas de orcos no hay ningún spawner por aquí eso es un a ver esto esto esta bandera creo que no pero por si acaso no no era esto me ha aparecido esos orcos ahí y terminando a ver si hay spawners pero es que no los veo y está hasta tu hasta más allá de reparación para allá no te entretengas y esto que es la sala de huesos pozo de las sombras punto de interés vale aquí tenemos una piedra de viaje rápido llamada el tesoro de huesos tampoco nos han explicado nada en el modo historia te explican que la dragona está en la sala que se conoce como el trono de huesos porque está así está llena de huesos de huesos de enanos que se han comido no sé si la dragona o los orcos no me acuerdo de la historia ya pero bueno hay huesos se pueden ver pero hay una puerta bastante cerrada encuentra el lugar donde se esconde ella mata a la dragona escapa de moria escapa de moria en serio porjo si tú muy bien aquí porjo martillo de adamanto y reúne los recursos necesarios para reconstruir el puente de cazadum pero eso no es lucha con la sombra mata a la dragona haz lo que sea necesario para acabar con la presencia de ella en moria debemos encontrar la forma de entrar en la guarida de narxazón en la el nombre de la dragona la lagartija cobarde perdón de llamar a dragona es demasiado repetuoso y acabar con ella antes de que su sombra se extienda bajo las tres montañas porja el flagelo de dragones lleva suministros a la fragua de mithril y fabrica un arma allí creemos que existe una forma de fabricar la legendaria arma sazaka zanamaja no sazaka zanamaja sazaka zanamaja sazaka zanamaja sazaka zanamaja sazaka zanamaja lo que sea en la gran fragua de mithril con ella derrotaremos a la dragona reforja al archa de durin a ver escapa de moria reconstruye el puente atraviesa la puerta de dimril recupera la piedra kazat mata a naraxiazón reforja el hache de durin y reconstruye el puente así como si nada encuentra la cámara de los registros ve al pozo oscuro y a la sala número 21 esta piedra kazat debe ser la llave que buscaba Gimli pero ya no está en las tumbas registramos la cámara de los registros también conocida como la cámara de mazarbul oh me suena me suena de algo a ver si encontramos alguna pista de su paradero es curioso metas del mundo abierto a lo mejor yo estoy jugando mal el mundo abierto y estoy o sea como la historia salen las cosas totalmente desordenadas y sin ningún sentido yo hace tiempo que dejé de mirar esto porque también los objetivos al principio yo pues sé me encontré el puente de durin en el segundo o tercer episodio o por ahí muy cerca y salió por aquí no sé qué reforja el puente de durin con el martillo de resguanto y estaba yo con cosas de del primer tier de de fabricación pero a lo mejor estaría bien seguir esto bueno las escaleras no hay las escaleras los consejos no estos son consejos pero escapa de moria reconstruye el puente atraviesa la puerta y encuentra la cámara de los registros oh lucha contra la dragona forja el arma flagelo de dragones mata la dragona y reforja la hacha de durin básicamente es primero esto antes que lo del puente pero bueno a lo mejor si empezáis alguna a jugar de cero el mundo abierto probar a seguir las metas estas de mundo abierto los objetivos estos a lo mejor os vais menos desordenado que yo yo es que como ya conocía un poco todo pues no le he hecho mucho caso la verdad por tanto se necesita el shakazamhan vale esta puerta que yo no la recuerdo está ahí para que haya obligarte a hacer el arma vale pues tenemos que ir a la forja de mithril a ver no hay ningún problema porque ya está descubierta la descubrimos hace demasiado tiempo aquí en el cuarto piso era como haber encontrado un bug en el juego estás con armas un poco asquerosas y de repente te encuentras el sitio donde conseguir las armas más tochas de todo el juego era como un bug a ver hay que hacerse el shakazamhan este mira este justo una de nivel 6 bueno al menos ahora encima ya tengo algún arma de nivel 5 ya no me siento tan mal fabricando un arma de nivel 6 cuando yo estaba usando las armas de nivel 2 o 3 esta la necesitamos para abrir la puerta esa vale es mithril diamante palocierro y escamas de dragón esto tengo porque los orcos han ido soltando pero no tengo muchas tendré una docena tengo suficientes para hacer esto pero no muchas más el martillo de lo mismo martillo de guerra legendaria fabricado con mithril el sarokamtul kablut la gran hacha de la historia una gran un hacha de guerra legendaria fabricada con mithril es que lo puedo hacer ya lo puedo hacer todo el escudo de mithril creo que ya lo hicimos no, no lo hice o si lo hice me suena el mu esto que es muasgardun destructor de armaduras a una mano nivel 6 contundente está muy bueno a una mano cortante a dos manos cortante a una mano cortante hay un montón de armas no sé por qué tantas a dos manos cortante o sea el rey de moria después la armadura de mithril que ya hemos descubierto todos los patrones armadura de mithril guantes de mithril lingotes de mithril diamante tal amatistas el martillo que ya lo tenemos hecho pues 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 si ya hemos encontrado la dragona sabemos cómo entrar dentro podemos hacer la primera guerra pero vamos a irnos es que si no yo es que es queridragona que me hago las cosas de mithril si llevo usando la armadura de Durin un suspiro bueno venga vamos a hacer unas cosas de mithril vamos a asustar un poco a la dragona no si entramos ahí dentro hay una batalla bastante larga es que es muy pronto es muy pronto para eso me siento que es muy pronto me siento como si estuviera haciendo muchas trampas la primera escalera la muzarka de esta me gustaría ver el todo eso que hemos leído ahora esto la cámara de Mazarbul la cámara número 21 y el no sé qué además hay una orcópolis una estatua de Durin que reparar y la cámara 21 esa que tiene no sé qué y por aquí tengo yo algunas piedras de viaje rápido vamos a irnos a esto y os prometo que pronto la dragona pero es que si voy a por la dragona ya es que ya podría terminar el juego después de la dragona vas otra vez para aquí para aquí para allá no sé si ahora cambia mucho y tú lo terminas las ruinas de los salones de la cámara y que aquí estamos ya estamos en la parte esta de aquí directos para ir hacia abajo a descubrir bueno no sé si la orcópolis estará por aquí o estará por acá esta piedra de viaje orcópolis estará aquí bueno podemos ir directo tenemos una piedra de viaje está guay vamos para abajo a ver si encontramos las cámaras de Mazarbul y la cámara número 21 como pone la nota que hemos leído y de paso también a ver si encontramos oro que parece que por los abismos oro no hay pero por arriba podría ser y alguna estatuita más que me diera algún plano que no tenga pues también porque tengo alguna armadura un poquitín incompleta vamos a decirlo así suavemente a ver eso es una cueva de troll troll vas por aquí aún los salones superiores bueno no me interesa ir por ahí de momento vamos por acá mira una estatua a ver que dan granito perfecto da un gran nada me ha dado un gran plano de nada nada de nada también es interesante a veces que te den nada de nada vale pues nada tenemos estatua buena por aquí ahí hay gente tan de fiesta voy creo que no puede picar por aquí porque era adamanto y nos fuimos me parece que fue por esto que dejamos de ir por aquí hola buenos días ha llegado el enano entrometido hay nadie más lejos a ver no es por ahí por donde he venido yo porque suena las voces por ahí a ver si voy por aquí debería haber un gran nada otra vez no bueno de paso cojo adamanto aunque tengo bastante no por aquí hay un gran nada entonces tengo que he entrado por aquí y tengo que irme por aquí o algo así y la voz suena por ahí voy voy hacer ruido que no sé dónde estáis uy me ha roto esto de hecho como en minecraft no sé cómo se llama a ver el mapa hola buenos días hay sitio hay que fiesta yo es que veo a otro amigo allá abajo haciendo algo estáis bien o qué me puedo apuntar no habláis tampoco puedo sí, sí, son orcos pero no sé hola pues nada yo sigo, ¿eh? son orcos poco habladores bueno, al menos se han cortado de hablar con el enano entre ellos hablaban mucho vale, pues ya está para allí no para aquí tenemos sombrita vamos con nuestra mira, hay una lamparita ya no sé cómo hacer el ruido del martillo el tiqui tiqui ha dejado tener gracia venga, en tu río puedo moverme así, se te ve mejor la cara le he puesto la espada en la mano y ha dejado de canturrear es que eres un eres un nada, que cuando cantas no quiere distracciones vamos pero hay fijaos las bolitas de hierro de adamanto no, eso son de Mithril en verdad esas bolitas rojas que me he puesto ahí en la barba de Mithril la viadurin la viadurin la viadurin la viadurin la viadurin eso parece muy orco al final dale venga, suéltala estás aguantando no sé la sueltes vamos estoy esperando hijo de su madre lo dirá cuando menos me espere ya verás no no lo ha dicho hasta que Durin despierte de su borrachera ¿por qué no lo ha dicho? me cago en todo a ver, por aquí bueno, hay como dos puertas no sé por qué se ve yo creo que eso de ahí hay otra puerta por aquí en el mapa no puede extrañar ah, por aquí que hay gente de fiesta hay mucho ruido así que tiene que ser un orco por lo menos ¿qué es esto que está tan oscuro? a ver ahí pelea ahí pelea ahí y pelea ahí ¿qué está pasando? los enanos están aquí ya, ya pero parece que no os importa hay que seguir ahora vuelvo a ese le han pisado el pie ¿qué es esto que hay por aquí? creo que hay algo raro ahí en el minimapa vale, no ha desaparecido al estar toda la de esta hay un puntito sigue habiendo un punto ahí extraño vamos, vamos están de fiestas están de fiestas sin mí ah, están jugando con los perritos vení, vení estos perritos son pequeños mira dónde está lo ha escondido ese salen de las piedras pero, pero, pero era una trampa han salido como setas venga que sé que tenéis frío y decía yo que no había nadie cuidado estamos en aviso de horda estamos que aún se puede venir más gente más colegas se han llamado a más colegas estos hay que limpiar así, limpia, limpia están de nivel bajo estos por suerte cuando veis veis ahí abajo que pone peligro elevado abajo a la derecha cualquier ruido que haga que puede ser batallar picar o luchar puede atraer la horda hay una tirada random supongo y puede ser que atraiga la horda pero bueno al menos es una horda de bichos de estos bueno, a veces sale más duro que estos ese es un élite uy, cómo pega que te dé me cago en todo ay, da patadas ha prendido de sus colegas lota arriba venga, haga mucho ruido que no tengo ganas de entretenerme ah, mira es que había un campamento de entretenerme vaya hostia le he metido se acerca la horda me cago bueno, primero voy a necesitar esto ahora get ready get ready que llega una horda estoy aquí preparado vamos espera, espera puedo iluminar esto un poco antes segundo cojo de su madre pero, pero, pero casgo estate quieto hay mucha gente y muchas flechas que raro volver a tener otra vez a los trasquitos estos que se mueren mira de uno vamos a limpiar a los malhechores malhechores aquí perfecto claro, claro estás abusando perfecto venga dos por uno ay vale horda limpia ah no, ahí queda un flechero menos mal que tienes mala tontería aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí vale no veo la música la música sí que tiene que haber que dar uno por ahí escondido hola salga usted por favor seguiremos con música épica a ver ah, estabas aquí vale, perfecto ahí hay más ahí hay más espera, espera que te veo hola, buenos días estoy aquí te habéis quedado un poco ciegos vale ah, que había otro acampamento aquí vale, este era de la horda porque ha desaparecido pero este no este es autóctono ven, ven, ven hijo de su madre no, no calculo no calculo con la espada me quedo corto a veces vale pues esta habitación pero es muy grande vamos cogerlo todo barre vamos a ir por aquí aparte de sombra no hay minerales interesantes he venido por ahí así que tengo que irme por acá esto es resina este cofre lo he cogido había dos cofres y dos campamentos sí para allá por aquí la sombrita en la sombra por aquí ¿dónde está? pasa ahora la cámara de mazarrú habitación número 21 lleve usted los impresos por triplicado parece un poco hacienda eso a ver metal estelar estamos en la misma habitación amarilla así que asumo que si por aquí hay una una cuba de troll si hay una iba a decir una estatua cuba de troll hola buenos días hay alguien hay una estatua una lámpara yo mientras tanto trabajo un momento ahora voy están allí peleándose con el troll me parece les estoy llamando una canción para que vengan eso suena muy vasco molaría que tuviera subtítulos y te saliese la traducción o algo así ahora se lo has dicho a ver quien había por aquí candalosos me habéis cargado al troll pobre troll porque los trolls ya no son lo que eran antes ahora te vienen dos mataditos de estos con el martillo no con el martillo no le haces caca con esto con esto se vienen dos mataditos de estos ahí en las sombras y matan al troll un sonido cultural tope de extraño era un troll no pero si aquí está el tesoro troll si si es que no me he llegado ni a verlo a ver coger coger monedas no quiero más monedas inventario lleno ya estoy a tope a ver esta cosa rota no he fabricado ni un dagma de eso bueno si que he fabricado alguno pero muy poco que más puedo tirar a ver las flechas elficas a la caca y esta que hay solo uno te daño dos a la caca uno a ver aquí esfuerzo topacio solo estoy usando las joyas de momento en lo de encantar y encantado muy pocas armas y en las lámparas las lámparas usan joyas según el color de la joya sale el color de la lámpara esto me de de estúpida la cosa pero muy rico y lo uso en lamparitas pues no había nada más pues este no era el camino entonces aquí a veces hay un camino pero está tapado y según el mapa no hay nada pues sí no hay nada vámonos hacia abajo corre 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 no busco estatuas porque no van a darme nada por ahí por estos enanos purítico ya está enterrado y todo no no te dejo te dejo a ver un pocito de sombra ah es una ciudad por cierto estos ya puedo hacerlos pero los grandes esos que están por ahí vaya estoy dentro de la sombra los grandes que hay por ahí en algún sitio aún no tengo la receta esos que se vienen en algunas ciudades de Senona para reparar se lo ha cargado eh hijo de morder las cosas no te han enseñado a no morder hola venga ya ha venido la fiesta a ver a ver a ver abusones las pataditas las pataditas quieto todo permito si soy Urux yo no si no voy a salir corriendo no ya no saco ni el escudo no lo merecéis vale ya está Anu ahora hijo de tu madre estamos escondidos vale hay una cervecita aquí no hay cerveza hay que hacer la cervecería ya por lo que os decía a ver si encontramos alguna por aquí y os digo os termino de explicar lo que estaba diciendo que es el el cesto de cerveza grande bueno cerveza de herida grande la llave o la llave orca no tengo la receta para hacerlo a ver el fada manto esto me queda poco monedas a la porra ya veo que aquí es más voy a regalarte más monedas toma no me deja bueno a la porra diamantes esto es de nivel 4 me las llevo y ahí te quedas a ver que hay en estas casitas algo interesante que es eso que brilla allá arriba sube 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 poco se ve y hay algo es como el mantelito me ha engañado esto brillaba un montón vale todo roto palo cierro me lo llevo a ver que hay por aquí ay llegué una estantería mira se pueden ah esto no lo sabía yo se pueden apilar las estanterías de planos estas que puedes fabricar que no son de planos son de decoración vale vale eso está guapo está guapo pero yo me voy a romper igualmente a ver dame planos palo cierro no los planos los quiero también porque no coge los planos ah eran de decoración y tú y tú pergaminos palos vale vale perfecto perfecto dame más cosas más cosas a ver vibran la cultura aquí hay un camino lámpara por favor aquí hay una reja pobre ti que te abras toc toc ahora uy esta casa no la he visto nunca este tipo de casa este modelo de casa no sé cómo decirlo hay por aquí estamos donde la barrica de antes a ver si encontramos una de las grandes y mira aquí hay una pequeña y una de estas pero no hay la grande a lo mejor hay que reparar una de las grandes y te dan el plano porque estas esto lo tengo esta de aquí es la que tenemos aquí al lado rota el caldero de braje roto y esto es lo que está hundido ahí abajo la lambique me parece o la otra es esto la lambique sí y esta de aquí pero la grande grande no tengo el plano y no he visto dónde conseguirlo una estatua una linterna pero no me apetece repararla no no arregla nada digamos pues nada seguimos pero va a tener algo más interesante en una ciudad a ver por aquí por aquí pero que se te va a pegar burro hay bicho tú ven aquí huargo de una estrella pues nada pero cabro paso ya viene ya viene viene a jugar toma vale pues estamos ah no hay que girar iba a decir ya hemos llegado a eso que es una estatua de ayayal a las cámaras de mazarbul estas que pongo oh no me queda granito os adapanto bueno pues no te voy a reparar total no creo que de nada y por aquí por aquí os adapanto también pues sí nada pues no reparamos estatua no pasa nada no pasa nada así te aguantas has dicho de no repararla y estás hablando de repararla ya es que a ver no estoy usando los axe estos para correr más ahora con un coñazo en estar el poco folle que tiene el enano hemos llegado a las cámaras de mazarbul hay alguien en los comentarios en la comunidad en el canal aplaudiendo ahora mismo lleva el pobre media serie diciéndome que venga aquí y que aquí me podía hacer mi base pues tenía razón no está mal el sitio la verdad a ver no sé si aquí o me decías a la parte de arriba que hay unos puentes dorados deben ser eso no está mal el sitio no te creas a ver no voy a cambiarme porque ya estoy allí pero la cervecería no hay un montón de esto de libros o de pergamino que ahora después lo escogeré aquí en el modo historia tú apareces por un sitio por ahí arriba y aquí abajo hay un pedazo de tron pero de tron con armadura casi casi hay una gran carencia de enemigos extraño por aquí se va a otro sitio vale por aquí se va a ningún sitio perfecto es una gran escalera y una gran de columna para ir a ningún sitio ahí mira las joyas brillan ahí arriba y nada de nada y nada de nadie que raros y nada de nada vale ni más nada gratuitas hay decoración horca también pero no hay nada claro claro otra casa con pipos tela el hornillo vale está guapo el sitio te doy la razón porque tienes mini casitas que puedes reparar tienes esta gran sala por aquí con un montón de decoración y no hay mucha mierda por el suelo todo esto esto de este color se puede quitar las hierbas estas no se pueden quitar pero bueno puedes hacer algo y esto el suelo no puedes limpiarlo de todo pero está más limpio que incluso donde hemos hecho la base ahora tienes la cosa esta aquí al fondo que parece puedes hacer aquí el dormitorio un mini dormitorio con esa decoración o algo las estatuas te estás mirándote como duermes está guapo sí está guapo pero no hay nada que hacer ¿dónde está la cámara 21? a ver por ahí se va por ahí se puede subir me parece esto tiene más niveles arriba me parece estos túneles me suenan we got orcs we got orcs no tengo gran ahí veo algo interesante me parece que sé lo que es esa de ahí ya eso de la cámara 21 supongo en historia cuántas historias tiene lore me parece que decías que moria es vuestro o algo así pues esa es la cámara 21 y ya es donde estamos en el modo historia es muy diferente pero es esto y eso de ahí pensaba que era la tumba pero ahora vamos ahí está aquí hay un cofre de historia un cofre que tiene nombre y aquí los papelitos páginas del libro de Marzard Bull interesante a ver que veamos pero yo no sé leer yo solo leo se lee runas las runas esto esto lo escriben los que no beben los listos piedra un hornillo roto el relato de los últimos días de Durin Sexto el perdido lástima no sé leer tampoco es que escribe muy pequeño y ya claro mi vista no llega ¿qué hay por aquí? nada de nada y nada y gran nada y más nada retazos de tela retazos de tela claro tú venías aquí a coger lo que estaba aquí en el cofre y arriba ni nada y esto de la historia ha cambiado la curiosidad esta no aquí reconstruir el mundo debe ser encuentra la cámara de los registros ve al pozo oscuro y a la cámara número 21 de Marzard Bull pues no es esta a lo mejor hay una réplica por aquí espera por aquí o ahí ah no esta es la que digo esa es la tumba está el escudo ahí esa es la tumba ahora entramos no tiene lore salen los libros y en la película y esto que decía yo pues es otra cámara de Marzard Bull de estas y la que buscamos nosotros no están los libros por aquí supongo que serán libros lo que buscamos un segundo que tengo limpieza es que lo han dejado todo me he hecho un asco mira, mira me he hecho un asco como de conocimientos ahí están los libritos que buscaba perfecto ay casi me das venga vale a ver recoger 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 voy voy ahora ahora recoger por la tontería he cogido 10 tomos y 15 pergaminos y eso que no he hecho las otras cámaras que hay allí pero seguro que puedo coger más mira hambre pum unas lempitas las lempas te dan estómago lleno y te quitan hasta el cansancio estos elfos sabían comer bien a ver un cofre ahí se queda sigo sin tener granito por aquí tampoco espero que no den planos vale pues os voy a enseñar la sala que os decía una rata hacía tiempo que no veía una rata esta no donde está ahí la cámara de Mazarbul también conocida como la cámara de los registros no eso no es el nombre recupero la piedra cazad es un poco tarde un poco tarde para esto espera la piedra cazad busca la tumba del rey Nain en las minas de Mithril ya la hemos encontrado así reconstruyo el puente atraviesa la puerta de Dinril y recupero la piedra cazad que ya la tengo ahora que hago si esto se ha quedado aquí vale pues esta es la tumba de Balin ahí está no sé por qué han cambiado el nombre en ningún momento dicen la tumba de Balin es un momento emotivo de la historia del Señor de los Anillos a ver a ver que pone aquí son runas pero no no las veo están gastadas están gastadas y aquí un escudo roto la reliquia de la compañía a ver a ver que pone lucha contra el troll de la cueva aquí es donde la compañía luchó contra el troll de la cueva la destrucción es más que evidente me alegra poder despejar este lugar y volver a colgar las cosas de nuevo en su sitio no no tú no vas a o sea que vas a hacer la limpieza tú estás tonto tienes trabajo hombre vamos hay mucha gente que esta cámara la restaura un poco de así barrer un poco el suelo unas cuantas piedras menos unas columnitas y echar venga yo yo voy a ser bueno visto algo por ahí y voy a encender las lámparas en señal de respeto pero más no a ver ahí camino por aquí esto va hacia una orcópolis me parece bueno no en el mapa dice que no va a ningún sitio exacto va a ningún sitio es más me he caído va con todo quiero ir a la orcópolis que está detrás ya he limpiado hasta las escaleras espera mira que te quito las piedras mira mira hago así así todas las piedrecitas un segundo mira ya está vale he limpiado la tumba de Balin ya sirve con esto que si listo mira que bonita ha quedado ay no me había dado cuenta que aquí hay un enano de la antigüedad bueno pues esto es la cámara 21 no sé por qué le ha puesto la cámara 21 parece un nombre muy interno en vez de llamarlo la tumba de Balin pero bueno y ahora dice que vayamos a buscar la piedra de cazar que ya la tenemos y la misión no se va a ir porque sigue estando ahí porque claro no puedo ir a por la piedra de cazar lo pone aquí la compañía tiene la piedra de cazar bueno ya se irá a la porra la misión pues cámaras de Mazar Bul encontradas y vistas está muy guapo si alguien está buscando base y no quiere meterse donde me he puesto yo a ver es enorme esto es grande demasiado grande quizás arreglas esa casita arreglas esa casita una cocina una herrería pequeñita allí tienes otra y allí tienes otra tienes cuatro casitas pequeñas para arreglar cada una la puedes hacer de un ambiente y por ahí atrás hemos mirado allá bueno hay algún agujero que otro que tapar ah por aquí tenemos que ir y aquí atrás era donde había un gran nada ¿no? y ahí aquí tu habitación es más oscurita aquí pones el dormitorio ahí arriba la cama en medio de grandes hogueras y estatuas mirándote cuando duermes un poco incómodo pero a ver qué hay por aquí otra estatua que no puedo reparar porque no tengo granito y otra pared de adamanto por aquí hay un camino ¿qué es esto? has pegado toma toma esa esmeralda quiero llevármela a la porra las monedas estoy de las monedas ya uy muchos ruidos tan impacientes ahora ahora voy segundo espera hace esto más ancho que después no entras ¿qué pasa? está bueno ahora esto es adamanto el uaru está desviando en mis cosas pues no las dejes en medio digo sin poder repararla ahora tengo dudas imagínate que todo esto me está dando planos pero creo que no si arriba esta es la habitación amarilla si arriba del todo no me daban aquí tampoco supongo es todo el bioma por decirlo así ¿no? pero si están ahí están on fire contigo se ha muerto solo por aquí vale y ahí detrás tiene que haber una de las estatuas de Durin que tenemos que reparar creo que es la última ya voy voy esperarme la habitación asquerosa esta digo que es asquerosa porque suele estar oscura y con sombra y aquí hay agujeros donde suelen salir un montón de trasgos y asquerosos ah mira está aquí la estatua perfecto con piedra perfecto aún aquí escondía muy bien la mejor la estatua más importante de todo el bioma y está aquí y metieron un agujero monumento a Durin quinto vendrán a interrumpirme los un 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 calle que estoy cantando un 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 till Durin wakes from sleep es ahí tú eres vale pues creo que con esto tenemos todas las estatuas y esperaba que nos diese hijo de su madre interrumpido la frase más importante de todo el episodio ahora esperaba que nos diesen algunos de los planos perdidos pero veo que no hoy tranquilo nervioso hoy voy ala ya están aquí todos los colegas venga vale no tú al suelo tú al suelo pero de otra forma ahora tú querés delite venga el perrito tiene hambre no lo escucháis es que sois don de salmás voy voy hay para todos tranquilos y queda el perrito que tenía hambre toma ay mira aquí tienes un trozo de carne ah no que es tu propia carne no he dicho nada vale donde está el que se esconde siempre no estás modo aspiradora las monedas ya es que no las quiero aquí hay un campamento ahí a ver aquí hay una casita un cofre dorado que hace tiempo que no veo zafiro hay algo aquí hay algo hay algo eh fuera coge el tapiro ese ah ahí está busco porcos ¿no habéis visto alguna cervecería enana grande? busco una pero es que no la encuentro no me falta ni que tenga cerveza os doy la cerveza a vosotros si la queréis ven que tengo que romper esto ahí estás inventario inventario tendría que haber una mochila un poco más grande porque no paro de recoger cacas a ver tira maderanda ¿dónde está la llave? llave 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 pero no encuentro tanta caca ¿dónde está? ah que ya la había cogido me llevo esto son flechas de nivel 4 me las llevo también y esto pues me llevo este vale ¿qué más hay por aquí? nada nada me gustan los cofres que suelen estar aquí tampoco están vale pues me parece a mí que esta parte solo estaba ahí está el cofre solo estaba la estatuita ahí se me ha escapado una ahí arriba la estatua de Durin quinto también me la llevo me la llevo y ya está y creo que no hay nada más porque no hay cervecería las casas tienen poco o nada que ofrecer adiós no no que malo eres venga venga aquí aquí pero espera que me pongo aquí aquí pero si aquí 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 uy ahora hay dos hacia la izquierda ¿dónde vas? ven dispara aquí ahora de trabajo me das mejor no casi venga venga un poco más espera espera por aquí ha pasado aquí saben disparar casi no no serás un extra de Star Wars ¿no? de la guerra a la galaxia ibas con una armadura blanca antes a ver ven 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 así puedes conseguirlo de verdad uy me ha dado me ha dado que estoy muerto porque tenía tan poca vida tenía tan poca vida antes estaba haciendo o si llego a morir por hacer el tonto porque tenía poca vida me da algo yo creo que ha sido el flechazo o sea pedazo flechazo claro no tengo nada de armadura ya desesperación desesperado estoy y me dejo matar por un orco casi me hubiese reído mucho y vosotros también seguramente de mí yo me hubiese reído de desesperación y vosotros de mí onda porque yo sé que de Macal aquí tirado como si hubiese un pozo pero que no hay pozo curioso moneda a la porra bueno lo dicho hemos terminado esta zona hemos visto las cabras de Mazarbul están muy bien me falta esta Orcopolis que es por aquí pero tenemos una piedra de viaje rápido preparada y tendríamos el tercer piso entero hecho me gustaría que indicara si he abierto las muzarkans estas yo creo que sí pero está seguro pero las otras no lo sé cuarto piso es donde está el oro según vosotros aquí está la fragua de Mithril tenemos que investigarlo y el segundo piso parece ser que solo es esto en vuestras partidas el segundo piso es tan diminuto pues que el random ha hecho que sea así de pequeño o sea no es que me haya saltado nada según el mapa no hay ninguna entrada más no hay ninguna salida ni nada más son cuatro cámaras y ya está primer piso el puente de Mazarbul y todo el rollo aquí hay que volver por aquí por el principio donde empieza el juego hay un montón de las cerveceras esas grandes a lo mejor cojo los materiales y nos vamos por aquí no puse ninguna piedra aquí hay una taberna élfica está en la parte de los donde teníamos la base antes bueno por aquí o por aquí tiene que haber alguna cervecería de esa cogeré materiales y me iré a reparar la vecinoza en el plano de la cuba grande que no sé si existe o no pero me parece ya raro que estuviera y no te lo dieran siguiente episodio haremos esta orcópolis nos darán el último trozo de la hacha de Durin que lo necesitamos y y el cuarto piso no y la parte del puente porque también quiero ver si tenemos el las páginas del Montaraz a ver si las tenemos todas porque aquí hay una del camino de Durin aquí hay otra tendríamos que dar una vuelta por estos libros a ver si las tenemos porque hace un siglo que no hay una página de Montaraz pero un siglo un montón de episodios sin que salga ninguna y yo juraría que no las tengo todas porque me faltan bebidas y el cuarto piso todo esto antes de ir a la dragona es que si vamos a la dragona ya es como terminar los juegos vamos a investigar un poco todo lo que queda en el cuarto piso y el otro un episodio como mucho no creo que nos dure más esto la orcópolis y esto y buscar un poco los Montaraz es un episodio más y entonces en dos nos vamos a la dragoncita y empezamos ya la parte la recta final del juego y ahí sí que nos haremos ya la armadura y armas de Mithril todo preparado todo preparado todo preparado para ahora todo preparado para ir a por la lagartija cobarde por cierto mi armadura no es roja poca sangre sueltan estos urcos espero que os haya gustado ya sabéis darle al me gusta comentar porque si os está apareciendo entramos en la recta final del mundo abierto a ver que nos encontramos gracias por estar aquí muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos